Hola a todos, espero que estén muy bien, yo gracias a Dios estoy bien, solo es para informarles que mi cuenta de Instagram de Josicuenoficial ha sido hackeada, me hackearon, no se que paso, me llego un correo en donde me dicen que cambiaron la contraseña y no se que show, entonces pues solamente es para avisarles y para que no vayan a hacer mal uso de mi cuenta, estamos tratando de recuperarla y esperemos que pronto les pueda tener una noticia, entonces pues un abrazo para todos y pues nada, estoy un poco molesto la verdad porque pues la gente no tiene negocio, no se que es lo que piensan con esto, pero bueno bendiciones para todos y ojalá que pronto pueda recuperar la cuenta, saludos, bye Hola buen día, buen día a todos amigos, colegas músicos, a los medios de comunicación, a todos mis amigos, a toda la gente que me está escuchando, pues que pena molestarlos la verdad, pero me atrevo porque pues se me hace una injusticia este rollo que pasó, me hackearon mi cuenta y aparte me están extorsionando con esto de que pague o me van a borrar las fotos y todo eso, entonces si me ayudan a compartirlo, de alguna manera pues perdía para que la gente se entere y que estén pendientes de si podemos recuperar la cuenta y pues no sé qué decirles la verdad, pero bueno, gracias a todos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que el cantante José Isidro Beltrán Cuen, mejor conocido como José Cuen o José Cuen, el que es vocalista de la famosísima La Arrolladora Banda El Limón, pues nos compartió en unos mensajes en cuentas secundarias que él tiene de sus redes sociales que le hackearon su cuenta principal de Instagram, así es, él tenía ahí pues miles y miles de seguidores, tenía muchas fotos, muchos bonitos recuerdos, videos de sus giras, todas sus presentaciones y pues en una cuenta secundaria nos comparte y le hace saber a todo el público que lo hackearon, así es, lo hackearon y no solo eso, sino que aparte, primero lo hackean, ya no le dan, ya no puede meterse, ya no puede entrar a sus cuentas, a su cuenta de Instagram, que es la que más le importa, empieza, pues dice que él estaba tranquilo y calmado, pero después, días después, ya no solo eso, sino que lo están extorsionando, le están pidiendo dinero para regresarle su cuenta con todos sus seguidores y todos los recuerdos que tiene, ¿no? Y es que sabemos que tal vez parezca algo banal, pero ya no lo es, las cuentas, seas una persona famosa o no, tus cuentas de redes sociales es una cosa ya pues, pues muy primordial, ya es esencial en la vida de todos nosotros, ya sea porque las utilizas para tu trabajo, escuela, o actividades económicas que te dejan algún dinero, en este caso él, pues, le deja mucho dinero aparte, su cuenta de Instagram, aparte para promocionar sus giras, sus nuevas canciones, sus presentaciones, es una forma íntima de compartirles todos sus proyectos con los miles y miles y millones de seguidores que tiene esta, la banda arrolladora, ¿no? La arrolladora van de limón. Y otra es cuando tú eres una persona, pues, como tú y yo, tranquilo, no somos famosos, pues, tienes los recuerdos, anécdotas, tienes incluso fotos o videos que tienes en tus cuentas de redes sociales que si te las roban o se borran, no vas a volver a recuperar y son bonitos recuerdos. Entonces, que te hackeen, que haya personas que se dedican a hackear, a buscar cuentas con miles de seguidores o millones de seguidores y se las hackean y luego les piden un rescate o esas mismas cuentas las venden a otras empresas o a otras personas que van a pagar miles y miles de dólares porque ya tienes muchos seguidores y ya ellos pueden publicar ahí lo que se les da la gana, pues, sí, sí cansa, ¿no? Sí cansa, duele y sí te deja en una ansiedad y en una, en un estrés y en una depresión, pues, cañona, porque, pues, pasaste muchos años o le invertiste mucho tiempo y esfuerzo a tu cuenta de redes sociales para que llegue cualquier empresa o cualquier tipo que no sabes dónde está y te la hackea y aparte trata de extorsionarte. Bueno, pues, aquí las declaraciones de Josie Cuen que pide que no te dejes engañar si ves algo raro en sus cuentas. Si tú eres su seguidor y seguías su cuenta de Instagram, si ves algo raro, pues, no creas que es él, no creas que él te está pidiendo dinero o te pide que te suscribas o que sigas a alguien. Esa cuenta fue hackeada.